hola amigos cómo están bienvenidos a naturaleza en casa quiero mostrarles esta colonia de termites que está matando mi árbol de mango me he subido para poder eliminarla ya comencé a aplicar un insecticida que es muy efectivo para este tipo de insecto para hormigas son popos para insectos chupadores que hay nuestras plantas pues por acá ya están muriendo muchas termitas también les conocen como polia como comejen no sé en su país como usted le conoce pero es una plaga que no podemos permitir que se siga reproduciendo porque puede llegar a habitar dentro de nuestra casa si no nos fijamos y comenzar a hacer sus colonias en algunos muebles que tengamos de madera porque a ésta le encanta la madera así que tengamos mucho cuidado mucha precaución la verdad que yo creía que eran sólo hormigas las que estaban en estos como tipos nidos y pues no cuando vine a ver me di cuenta que era termita por acá está toda la madera que se están comiendo la pudre con facilidad y hace que el viento fácilmente bote las ramas por acá les muestro una que ya el viento tronchó vean acá el viento la tronchó porque el comejen ya comenzaba a comérselo bueno y pudrió la rama por acá estaba esta rama y aquí pues estaba la colonia de termitas ya comenzamos ya le aplicamos el insecticida y pues muchas ya murieron son pequeñas colonias que hacen pero si nosotros las dejamos crecer pues que comienzan a extenderse y a reproducirse y tener millones y millones de termitas en sus casas en sus terrenos y eso no es bueno hay mucho material muerto y es ahí donde comienzan a hacer sus nidos les encanta de verdad la madera la verdad que este árbol tenía pero muchos nidos de termita vean cada vez que yo encuentro zonas donde hay material en pudrición comienza a haber muchos nidos vean y todo esto vamos a eliminar así que mis amigos y amigas mucho cuidado con las termitas no permitamos que éstas se reproduzcan cuidemos nuestros muebles la madera que hay en nuestra casa para que no hayan no hagan colonias ahí también les deseo muchas bendiciones y cuídense